Con el propósito de llevar películas mexicanas a las comunidades del país, se realizará la cuarta gira de Cinemóvil Toto del 2 de noviembre al 5 de marzo. En conferencia de prensa, Roberto Serrano, cofundador de Cinemóvil Toto, detalló el objetivo de este proyecto. Cinemóvil Toto inició en 2013 con el objetivo de llevar cine nacional de manera gratuita a toda la gente y a todos los lugares. Y sobre todo, de probar que es posible hacer funciones de cine con energía renovable, por medio de un sistema de biciceneradores y complementados por un sistema de celdas solares. Hace cinco años, eran pocos los que creían que podríamos lograrlo. Sin embargo, al día de hoy, hemos recorrido 50.000 kilómetros a lo largo de toda la República Mexicana, proyectando más de 250 funciones, lo que nos ha regalado más de 50.000 sonrisas de todas las personas que se han visto beneficiadas. Serrano indicó que según datos de la Secretaría de Cultura, 42 millones de mexicanos no han ido nunca al cine. Asimismo, señaló que hasta el momento se han dado 250 funciones en diversos puntos del país. Durante cuatro meses, visitaremos 90 comunidades pertenecientes a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas, beneficiando directamente a más de 18.000 personas. Para esta cuarta edición, contamos con el apoyo del Grupo Aeropuertario del Sureste, Fundación Elbex y del INCINE, con lo cual será posible proyectar 29 largometrajes mexicanos, entre los que se encuentran títulos como La Leyenda del Charro Negro, Sunú, Güeros, Alamar, La Delgada Línea Amarilla, Distancias Cortas, entre otras. Por su parte, Andrea Villa de la Parra destacó que Cine Móvil Toto atiende una necesidad social con una iniciativa innovadora, ya que crea impactos que están relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. La programación de la cuarta gira de Cine Móvil Toto se puede consultar en cinemoviltoto.mx y en redes sociales. Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.